Experiencia Cristiana y Visiones A pedido de amigos muy apreciados, he concedido a él embolsar brevemente lo que he experimentado y he visto, con la esperanza de que ésta aliente fortalezca los humildes y confiados hijos del Señor. Me convertí a la edad de 11 años y cuando estuve 12 años fui bautizada y me uni con la Iglesia Metodista. A la edad de 13 años oía Guilherme Bidia pronunciar su segunda serie de conferencias en Portland, Mayen. Sentí entonces que no había santidad en mí y que yo no estaba lista para ver al Señor Jesús. Así que cuando se invitó a los miembros de la Iglesia y a los pecadores que pasasen a la frente para que se orasen por ellos, acepté la primera oportunidad porque sabía que era necesario que se hiciesen una gran obra en mi favor a fin de que quedase preparada para el cielo. Mi alma tenía sed y la salvación plena y gratuita, pero no sabía cómo obtenerla. En 1842 concorría asiduamente a las reuniones de venticia celebradas en Portland y creía sinceramente que el Señor iba a venir. Tenía hambre de ser de una salvación completa, de estar en absoluta conformidad con la voluntad de Dios. Día y noche luchaba para obtener ese tesoro inestimable, que no podría comprarse con todas las riquezas de la tierra. Mientras estaba apostada delante de Dios para pedirle esta bendición, se me presentó el deber de ir a orar en una reunión de oración. Nunca había orado en alta voz en una reunión alguna. Y reuní este deber, pues temía que si intentaba orar públicamente, me llenaría de confusión. Cada vez que me presentaba al Señor en oración secreta, recordaba ese deber que no había cumplido. Hasta que dejé de orar, y se me sumía la melancolía, y finalmente en profunda desesperación. Permanecí tres semanas en esta condición mental, sin que un solo rayo de luz atravesase la densa nube de oscuridad que me rodeaba. Tuve entonces dos sueños que me comunicaron débil rayo de luz de esperanza. Después de esto, consulté a mi consagrada madre, y ella me explicó que yo no estaba perdida, y que me aconsejó que fuese a ver el hermano Stockman, quien predicaba entonces a los diventistas de Portland. Yo le tenía mucha confianza, pues era un devoto y muy querido siervo de Cristo. Sus palabras me alentaron y me dieron esperanza. Regresé a casa, y volví a orar al Señor, a quien le permití que haría y sufriría cualquier cosa, con tal que el Señor Jesús me soriese. Se presentó al mismo deber. Iba a realizarse esa noche una reunión de oración, y asistí a ella. Cuando otras personas se arrodillaron para orar, me prostré con ellas, temblando. Y después que dos o tres hubieran orado, abrí la boca en oración, antes que me diera cuenta de ello. Y las promesas de Dios me parecieron otras tantas pelas preciosas que se recibían con solo pedirlas. Me adoraba, me abandonaron la carga y la agonía que durante tanto tiempo me había oprimido. Y la bendición de Dios descendió sobre mí como un suave roceo. Dí gloria a Dios por lo que sentía, pero deseaba más. Solo la plenitud de Dios podía satisfazerme. Llenaba mi alma con un amor inafable hacia el Señor Jesús. Sobre mí pasaba una hora de gloria tras otra, hasta que mi cuerpo quedó rígido. Perdí de vista todo lo que no fuese el Señor Jesús y su gloria, y nada sabía de cuánto sucedía alrededor mío. Permanecí mucho tiempo en tal condición física y mental, y cuando me percaté de lo que me rodeaba, tanto me pareció cambiando. Todo tenía aspecto glorioso y nuevo, como si sorrisa y alabaza a Dios. Estaba yo dispuesta a confesar en toda parte al Señor Jesús. Y en el transcurso de seis meses, ni una sola nube de oscuridad oscureció mi ánimo. Mi alma debía diariamente abundante y raudales de salvación. Pensamiento que, de quien amaba al Señor Jesús, debía amar su venida. Fui a la reunión de clase de la iglesia metodista, y conté lo que eso había hecho por mí, y cuánta satisfacción experimentaba al creer que el Señor venía. El director me interrumpió, diciendo, ¡Gracias al metodismo! Pero Dios no podía dar gracias al metodismo cuando lo que había libertado era Cristo y la esperanza de su pronta venida. La mayoría de los que formaban la familia de mi padre creían firmemente en el adivimiento. Y por testificar en favor de esta gloriosa doctrina, siete de nosotros, sus miembros, fueron expulsados de la iglesia metodista, en una ocasión. Los resultados, entonces, son muy preciosos las palabras del profeta. Oí la palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vosotros los hermanos que lo aborrecen y lo que echaron fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová se ha glorificado. Pero él se mostró para la alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Desde aquel momento hasta diciembre de 1844, mi gozo y chasco fueron similar a los de mis apreciados amigos diventistas, que me rodeaban. En aquel tiempo, visité a una de nuestras hermanas diventistas, y por la mañana nos rodeamos para el culto de la familia. No había excitación, y solo las otras cinco mujeres estaban allí. Mientras lloraba, el poder de Dios descendió sobre mí como nunca antes lo había sentido. Quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Me parecía estar elevándome cada vez más lejos de la tierra. Y se me mostró algo que es la pedignazón del pueblo adventista hacia la santa ciudad, según lo narraré a continuación.